Con solo escuchar el nombre quesadilla, ya sabes que tiene queso. Quesadilla significa tortilla doblada. ¿Tú qué vas a saber? Si eres chilanga. ¿Ya vamos a empezar? ¿Quieren empezar con eso? El día de Navidad por quesadillas. Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil. Y hoy vamos a ver un vídeo de humor mexicano que habla un poco más de la Navidad. La Navidad en México y la Navidad en otras partes del mundo. Este vídeo es un vídeo del youtuber Gonzoch que es un youtuber del cual ya hablamos en otro vídeo que se llama Ventajas y desventajas de ser mexicano que está padrísimo. Al final les voy a dejar el enlace para que vayan a verlos. Pero por ahora vamos a ver este de Navidad. Y antes de empezarmos, deje su like, su me gusta en este vídeo y también comparta con tus amigos y con tu familia. Ahora sí, empecemos. ¡Ya es noche buena! ¡Yay! ¿Qué vamos a comer hoy, mami? ¡Pavo, relleno, puré de papa! ¡Uy! ¡Ya quiero comer! ¡Suena muy rico! Sí, suena. ¡Mamá, ya es Navidad! ¿Qué comeremos hoy? ¡Recalentado, hijo! ¡Pavo, relleno, puré de papa! Igualito en Brasil. ¿Qué me trajeron los reyes, mami? ¡Más recalentado! ¿Y la rosca? Sí, rosca de pavo, relleno y puré de papa. ¡Mamá, hoy vamos a comer tamales, ¿no? Porque me salió el niño dios en la rosca de pavo. ¡Sí, hoy comemos tamales! ¡Yay! ¿Qué nos quieres? ¡Tenemos de pavo, puré, puré de papa! Es que hacen mucha comida en Navidad. Es tu país. ¿Es mi país? Sí. Bienvenido a la Navidad en México. ¿La Navidad en México es hasta febrero? ¿Sí estoy haciendo bien el puré de papa? Mmm, sí, pero si querés, yo lo hago. Oiga, tía, ¿sí estoy haciendo bien el puré de papa? Mmm, sí, pero si querés, yo lo hago. Oye, tía, ¿sí estoy haciendo bien el puré de papa? ¡No, mejor hazte pa' allá y ábrete, que todo lo haces mal, escuinkle baboso! Quería hacer un brindis por toda la familia, vos. ¡Qué bueno que están todos aquí! Quería hacer un brindis por toda la familia. ¡Qué bueno que están todos aquí! ¿Dónde están todos? Ya van a ser las 12 de la noche. En el grupo todos pusieron que ya vienen en camino. ¡Hace tres horas! No, no, para el sobrino nada de carne. Es vegetariano. No, para el sobrino nada de carne. Es vegetariano. No, para el sobrino nada de carne. Es vegetariano. No, no, para el sobrino nada de carne. ¿Qué es vegetariano? ¿Vegetariano? ¿En serio? O sea, ¿cómo? Tampoco puedes comer puré de papa. Oye, pero las plantas también sienten, ¿eh? ¡Hola, tía! ¡Hola, sobrina! ¿Cómo estás? ¡Hola, tía! ¡Hola, sobrina! ¿Cómo estás? Yo apenas escucho la diferencia de los acentos. ¿Y la dieta dónde quedó? En Brasil hay esta cosa de novio igual, ¿eh? Ya está lista la comida. Oye, ¿y a qué hora comemos? Ya estará lista la comida. No, pues si fueron a matar al pavo, ¿o qué? Está muy sabrosa la comida. Sí, todo está delicioso. El puré de papa fue lo mejor. No, lo mejor fue el pavo. Está muy sabrosa la comida. Sí, todo está delicioso. El puré de papa fue lo mejor. No, lo mejor fue el pavo. Igual. Por última vez, la quesadilla tiene queso. No necesariamente. Con solo escuchar el nombre quesadilla, ya sabes que tiene queso. ¿Quesadilla significa tortilla doblada? ¿Tú qué vas a saber si eres chilanga? ¡Ah, ya vamos a empezar! ¿Quieren empezar con eso? ¿El día de Navidad por quesadillas? ¿Qué vamos a comer? ¡Turkey! ¿Qué vamos a comer? Hay romeritos, bacalao, tamales, pavo, ponche, atole de guayaba, ensalada de manzana, pierna de cerdo, lobo de cerdo, buñal, misión, pozole, mole y ya. Sí, ya. Ya. Ay, pues este año hubo poca comida. Un montón de comida para como dos meses y ya. Un montón de caramelo. ¿Qué le dieron de regalo? Un montón de caramelo. La piñata tiene caca, tiene caca. Cacahuates de a montón. No quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es romper la piñata. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Quiero mucho ver una Navidad en México. ¡Guau! ¡Guau! Todos iguales. ¡No, no la rompan! Se va a romper, ¿no? Esta me sirve para los regalos del próximo. Le vamos a dejar leche y galletas a Papá Noel. Le vamos a dejar leche y galletas a Papá Noel. Le vamos a dejar unos tacos de canasta Santa Claus. Pero si se queda con hambre, ahí están unos romeritos. Y también hay una ensalada de marzana. Los mexicanos son los mejores. Pero si ya se lo quieren llevar, pues se los dejamos en toppers para que se lo puedan llevar. Sí, son los mejores. ¡Guau! ¡Una cabana! ¿Pues por qué? ¡Gracia, primo! ¡Guau! ¡Un chaquetón! ¡Gracia, primo! ¡Guau! ¡Un saco! ¡Gracia, primo! ¡Guau! ¡Una sudadera! ¡Gracias, primo! Que lo abra, que se lo ponga, que nos lo muestre, que nos comparta. Me encanta que hay música para todo. ¡Vamos a pasar aquí adelante! ¿Puedo esperar? Sí, ven. ¿Vamos a ir? ¡Vamos a ir! ¡Sí, vamos a ir! En el nombre del cielo, os pido posada. Aquí no es mesón, sigan adelante. Mi esposa es María, es reina del cielo. Entre peregrinos no los conocía. ¡Qué diferente! ¡Tres tantos peregrinos, peregrinos! Todavía sigue. ¡Tres van en este rincón! ¡Que aunque es pobre, la monada, la monada es humilde corazón! ¡Qué diferente! ¡Me encantó! Aparte de un sock, está bien chistoso. Y por supuesto, creo que hay diferencias otras de estos, todos estos países de los cuales él habló. Pero se me hace muy curioso que en México hagan tanta comida. Pero creo que a la vez también es una cosa que yo ya debería esperar. Porque en México siempre hay mucha comida. Y eso está hermoso. Y comida siempre muy rica. Y bueno, espero vivir la Navidad de México un día en carne propia para decirles que yo pensé de esta experiencia. Espero que tengan gustado de este vídeo. Y bueno, si encuentran otras diferencias de la Navidad en México y en otros países, díganme en los comentarios. Aquí les voy a dejar dos vídeos para que elijan cuál van a ver ahorita. Y los veo en otro vídeo. ¡Adiós hermanitos! ¡Besos!